Te voy a contar algo, y a vos también en casa. Vos sabés que cuando uno va a un museo, es uno como espectador quien termina de realizar la obra. A mí cuando me dijeron eso la primera vez, me fui con tres pinceles, acuarela de colores y casi pinto una obra de Picasso. Me sacaron tres guardias de seguridad del museo. ¡No! ¿Cómo? Dijeron, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, no, pero me dijeron que iba a terminar el museo. ¿Sabés a qué me refiero? Que dicen que cuando uno mira, por ejemplo, una pintura, un cuadro, le da un significado. Entonces, le da una lectura, y con esa lectura uno termina de completar esa obra. De eso se trata, ¿no? O sea que hay tantas miradas como espectadores estén mirando ese cuadro en ese momento, ¿no? Tantas lecturas. ¡Perfecto! Tantas lecturas, claro. Y decimos todo esto porque nos vamos al Museo Sibori, donde hay un montón de chicos, Fede, que nos enseñan a hacer lecturas y nos enseñan cómo se ve una obra. Mirá. Hola, bienvenidos al Museo Sibori. Soy Florencia, soy guía del Museo Eduardo Sibori. Bueno, es un museo de artes plásticas en el que podemos encontrar pinturas, esculturas, dibujos, grabados. ¿Qué hay acá? ¿Qué forman estos bloquecitos? Ahí hay el cabildo. El cabildo, con ventanas y techos. ¿Alguien conoce el cabildo? Un museo es cuando hay obras, pinturas de diferentes pintores conocidos o no, o que quieren mostrar su arte. La pintura se trata de una batalla. Esto rojo, lo que se ve acá, es sangre, lo naranja, puede ser fuego, el fondo. Acá se ven un soldado que está en primera fila y esto parece un caballo, donde tiene esa azul. Están luchando a muerte con otros que están acá. El primer belgrano está todo vestido como en la época colonial. Después el segundo belgrano está vestido como 100 años más adelante. El tercer belgrano está como vestido en la época actual. Yo creo que el pintor quiso decir que todo va cambiando. Estamos viendo pinturas que están buenas. Es una obra que se expresa de siglos así, juntos. Te muestra a militares con indígenas y lo ven con armas, con rifles. También hay como un jabón que dice no disparen a los indígenas. Y está en el medio de la selva. Es toda la mezcla y eso es el arte. Sí. Music. 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 ¡Suscríbete al canal!